Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nuevo pasando por acá, te invito a que te suscribas para que seas parte de mi pequeña familia de Ellis Vlogs. El día de hoy es mi cumpleaños. ¡Yay! Sí, hoy es mi cumpleaños, número 30 y muchos. Sí, estoy cumpliendo años, así que ya tenía días de no grabarles y dije, bueno, ahora me voy a arreglar porque vamos a ir a comer y a cortar ese pastel. Así que dije, bueno, les voy a grabar como Get Ready With Me, algo así. Como el maquillaje que normalmente uso cuando es una fecha importante. Así que los quise atraer conmigo. Vamos a empezar. Hay unos productos nuevos que quiero probar y hay otros productos que yo sé que son buenos y siempre los uso porque confío en ellos. Me voy a ver media rara con diadema y con ganchos, pero no puedo yo maquillarme teniendo el cabello en la cara. Bueno, sí, así más o menos. Miren qué bonita está esta y adema. Me encantó. Miren mi blusa, chicos. Ay, el Tommy Gary. Una de mis caricaturas favoritas de todo el tiempo. Déjenme saber cuál era su caricatura favorita cuando eran chiquitos, ahora de grandes también. No le hacen que miremos caricaturas. Ay, se me está cayendo este ganchito. Bueno, el primer producto que vamos a probar va a ser este de MAC. Este se llama Madifine 12 Hours Shine Control Primer. Dice 12 horas de matificación. Este no lo había tapado, pero me llegó. Lo compré, creo, ayer me llegó porque ya ven que estaban las especiales de Ulta, el 21 Days of Beauty de Ulta y me compré esta paleta. miren. Esta vez tenía buenos productos, pero no sé, chicas, no como que no sé, no tengo ganas de comprar maquillaje. Pero agarré esta paleta de Anastasia Beverly Hills que se llama Norbina. Déjenles enseño. Uy, uy, la brocha. Dije, miren, estaba súper bonita. Estaba al 50% de descuento. Dije yo, bueno, voy a a probarla o aprovechar la especial, mejor dicho. Wow, se siente muy bien este primer. Se siente que sí te está matificando pero sin hacerte la piel muy reseca, which is really good porque no te va a hacer la piel así toda jalada. Ya tenía días que no las grababa, chicas, porque, no sé, yo no me he sentido tan bien últimamente. No quería hablarles de eso porque a veces uno entra a los videos para escaparse un ratito de sus problemas, de sus cosas que le pasan en la vida y vienes a que alguien te cuente lo de ellos, ¿no? No han dado muy bien de salud que digamos, pero ya, ya, ya andamos mejor así que hoy ya me sentí un poco mejor. En la mañana sí me levanté un poco así como que, no sé, como que no tenía muchas ganas de nada y dije, me voy a arreglar, tal vez así se me levanta un poco el ánimo porque hoy es mi cumpleaños y nunca va a regresar este día, ¿no? Ninguno de los días regresa, pero el cumpleaños es como que algo muy especial, ¿no? A lo mejor vamos a hacer los ojos primero y no voy a usar la Norvina, voy a usar esta paleta de Natasha Denona que se llama Viva Palette. Miren esta belleza, esta belleza de paleta, chicas. Voy a hacer un look así como muy neutral, porque nada, no vamos a ir a comer o bueno, yo no sé qué vamos a hacer, güey. Bueno, voy a empezar sellando mi párpado con este color de aquí de la esquina y este se llama Task. Voy a hacer un look súper fácil, súper rápido, porque pues es un look de día. que sea. Tiene la esquina un poco ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!